Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va vuestro día? Estamos en un nuevo vídeo de Genshin Impact. Seguimos completando la misión de Arconte Máscara de los Culpables y esta vez Cazadores y Profetas. Tenemos que ir a la oficina de Neubilet y estamos donde lo dejamos el capítulo anterior, el cual estuvimos en el dominio de la torre con Neubilet, Navia y, bueno, Paimon, que no falte. Y nada, nos encontramos en el capítulo final o en los últimos capítulos con Mona, que estuvo también por aquí, y a ver qué nos depara el capítulo de hoy. Ahora nos salvará la melosina para entrar, imagino. Están aquí, por fin. ¿Qué pasa? ¿Qué tanta prisa? Su señoría Neubilet y la Arconte Furin están discutiendo. Entren y véanlo ustedes mismos. Claro, es que también encontramos en la torre, que no lo he dicho, porque cuento ya, si habéis visto el anterior capítulo, unas inscripciones antiguas, o no sé cómo llamarlas, donde hablaba de Furina y todo lo que sucedió, y Neubilet quiere explicaciones. Bueno, creo que ya ha quedado bien claro, ¿no? Aún no hemos llegado a una resolución para el problema. Entre nosotros, no hay cabida para excusas. No quiero ofenderte, pero debes entender la posición en la que te encuentras. Eres Focalor, Larconte, Hydro. Mira esto, es la lista de fallecidos en el incidente de Poison. Esto ya es del capítulo 1 de esta saga de misiones. Quieres decir que toda esa gente... Esta vez no pudimos evitarlo a tiempo, pero no permitiré que vuelva a ocurrir. Solo lo repetiré una vez más. Furina, por favor, dime todo lo que sabes. Ayer encontré tres placas de piedra en unas ruinas cerca de Poison. ¿Sabes algo acerca de ellas? Esto es lo que os hablaba yo. ¿Qué? ¿Estás interrogándome como si estuviéramos en un juicio? Pues que sepas que no tengo ni idea de lo que me hablas. Pero, ¿dices que las encontraste en unas ruinas antiguas? Sí, esa es la razón principal por la que te hago esta pregunta. Técnicamente, debería haber cuatro placas, pero no hay ni rastro de la primera. Las otras tres tienen unas imágenes grabadas. Creo que están relacionadas con la profecía. La imagen de la tercera placa representaba a Jeria, la anterior arconte Hydro, arrodillada ante una isla flotante, como si estuviera reconociendo su culpa por algo. ¿Sabes algo al respecto? No, nunca he visto esas placas. Te repetiré la pregunta. ¿Sabes algo acerca del arconte Hydro anterior? Con motivo de las placas, llegué a la conclusión de que el arconte Hydro Egeria, o Egeria, no sé cómo se pronuncia, se tuvo que disculpar o reconocer su culpa por haber hecho algo. Si alguien sabe algo al respecto, eres tú, Purina. La anterior arconte era la anterior arconte, y yo soy yo. Todos los dioses pueden tener sus secretos. No creo que haya nada raro en ello. Entiendo tu preocupación, pero lo siento, no tengo nada que contarte. Llegados a este punto, Purina, no me queda más remedio que decirte esto. Sé desde hace tiempo que estás realizando una investigación en secreto, y todo indica a que has estado investigando la profecía. Como arconte Hydro que eres, es normal que quieras saber más sobre ella. Lo extraño es que ni reconocer los secretos de Egeria, y no hagas nada con los hallazgos de tus pesquisas. No eres ni tan superficial, ni tan necia como aparentas. Sin embargo, tu comportamiento no es coherente. Todo este tiempo has estado observándome, Neuileth. No sabía que eras ese tipo de persona. Le sacas sus casillas, aunque no lo parezca, ¿eh? Si estás al corriente de mi investigación secreta, tu opinión sobre mí debe haber cambiado, ¿cierto? Interrógame, sospecha cuanto quieras de mí, pero como juez supremo sigues siendo mi subordinado, y debes acatar lo que yo diga. Solo tienes que confiar en tu diosa y hacer lo que te diga, aunque no termines de creértelo, porque, al final, todo saldrá bien. Eso es todo lo que tengo que decir, y no vamos a volver a hablar sobre este tema. Bueno, Neuileth ha puesto las cartas sobre la mesa, ¿eh? Uy, y es la hora del espectáculo en la opera. Adiós. ¿Ves? Es que le saca de sus casillas. Neuileth porque es muy paciente, muy calmado, ¿eh? Pero, mira, ha echado la mirada atrás, ¿eh? Purina no se dio cuenta de que estamos en la puerta. ¿Se puede saber qué le pasa? Estaba sonriendo y no parecía importarle que estuviéramos escuchando a escondido. Está afligida por algo. Vamos a hablar con Neuileth nosotros, a ver qué nos cuenta. Si no me equivoco, llevan un buen rato ahí, ¿cierto? Él sí que se dio cuenta, y Purina seguramente también. Este cuenta porque a Purina no pareció interesarle. Está muy inquieta y no sé por qué. La discusión no nos lleva a ninguna parte, pero no podemos permitir que esta situación siga así. No lo entiendo. Si el diálogo es la base de toda comunicación, ¿por qué se negaba una y otra vez a hablar? A lo mejor interrogarla no era la mejor aproximación. Purina se tiene que dar cuenta por sí misma de la gravedad del asunto. Todo aquel que esté al tanto de lo que ocurre sabe que Purina oculta un secreto. El problema es su actitud. No revelará nada menos que sea absolutamente indispensable. Podríamos provocar una situación en la que no tuviera más remedio que hablar. Claro, como, por ejemplo, el qué. En general, la gente siempre dice la verdad en un juicio. Tal vez podríamos hacer que el arconteiro se viera en una situación de ese tipo. Pero Purina ha asistido a tantos juicios y se le da tan bien evitar las preguntas que a la primera, de cambio, se iría. Así que la cuestión es cómo asegurarnos de que no tenga escapatoria. Tendremos que pensar en todas las posibilidades, unir fuerzas entre todas las partes y hacer todo lo que podamos. A ser posible, me gustaría no tomar parte directamente en el asunto, pero haré lo que sea necesario para evitar que la profecía se haga realidad. Sé que es cruel para ella, pero Fontaine está ante una grave crisis y la información de una diosa es demasiado importante y valiosa como para dejarlo pasar. Tendremos que correr el riesgo. En ese caso, necesitaremos ayuda. ¿Quién estaría dispuesto a ayudarnos? Creo que conozco algunas personas que podrían ayudarnos. Pues yo ahora no estoy pensando en quién. Unos días después, en un barco cerca del tranquilo Poison... No sé. ¿Carlequino? Bien. Ya están todos, ¿no? Esconderse en un lugar como este, solo a ustedes se les habría ocurrido algo así. Ah, Lynette. Como Poison sufrió un desastre hace poco, no hay nadie por aquí, lo que lo hace el mejor sitio para una reunión. Y aquí estás, bebiéndote como si fuera lo más natural del mundo. Es importante pasar el tiempo tranquilos en familia. Beberte aquí es genial. ¿Alguien quiere una taza? Los hermanos. Y Navia también. Escúchenme, por favor. Bueno, me da igual. Puede hablar cualquier otra persona. Tú, por ejemplo. Reminet. ¿Yo? No sé si... Pobrete. ¿Y usted? Señoría. Ah, Nebuleta Miranda por aquí. Sí, si hablo yo, este barco se convertirá en un tribunal. ¿Ven? Si es que ya lo sabía. Yo, la jefa de Navia, me encargaré de dirigir esta reunión. Vamos, vamos. Ya pueden mirarme. A nosotros, al viajero, ni nos ofrece la palabra porque ya nos conoce. Hombre, Glorinde. Demasiada palabrería para mi gusto. Está bien. En resumidas cuentas, nuestro amigo Sagi nos ha reunido a todos aquí para hablar de algo. Más concretamente, bueno, vamos a unir fuerzas para crear una serie de trampas. ¿Trampas? Vaya, esto se pone interesante. Bueno, lo de trampas, entre comillas, se lo escuché decir a Glorinde. Como tenía que empezar a hablar, me apropié de la palabra. En cuanto a lo que significa específicamente, dejemos que ella misma nos lo explique. Un fuerte aplauso. ¿Eh? ¿Pero no lo tenías tan claro? Ya veo que hablar no está entre tus funciones, pues aprovecha para practicar. Podría serte de utilidad para ganarte el favor de tus superiores en el futuro. Ya veo. ¿Y qué piensa mi superior? Gracias por reconocer que soy tu superior. Adelante, Glorinde. ¿Alguna vez han ido de caza? No. De pequeños, una vez, Freminette y yo atrapamos una liebre usando palos de madera y una cesta. Pero ese día, Lynette se encontraba mal y no vino con nosotros. Yo a veces he atrapado peces mientras buceaba. ¿Eso cuenta? Me temo que nada de eso es cazar de verdad. Tal vez hayan oído hablar de un antiguo grupo de Fontaine que se hacía llamar los cazadores fantasmales. Aunque se llamaban cazadores, no cazaban animales, sino monstruos que existieron tras la antigua Remuria. Hoy en día, ya no hay tantos monstruos en Fontaine y los cazadores fantasmales se han mezclado entre la gente para realizar trabajos de índole militar. Pero también nos legaron una serie de técnicas de caza. Sus trampas se componían de un cebo, un activador y un mecanismo de constricción. A veces, también se agregaba un instrumento letal si era necesario lidiar con la presa en cuestión. Podría limpiarme esto un poquito, ¿eh? Entonces, si tuviéramos que hacer una trampa ahora mismo, ¿qué escogerían para ello? Yo digo que una trampa con forma de cesta. Cuando una paloma o una liebre ve en el cebo, caen fácilmente en la trampa. Nuestro trabajo requiere cierta destreza y les aseguro que nosotros tres somos de los mejores en lo que hacemos. Pueden contar con nuestras habilidades. ¿Usaste esas habilidades cuando trasladaste a la gente de Poison, ¿cierto? Mis subordinados dijeron que hasta hiciste un truco de magia para un niño que estaba llorando a moco tendido. Sí, y mientras tanto, conseguí recabar información. Se me da muy bien hacer varias cosas a la vez. Yo no soy tan genial como mi hermano. A mí me gustan los métodos más seguros como por ejemplo poner un cebo en el agua y esperar que un pez se acerque para atrapar. Ese es el estilo que me gusta. Solo alguien como tú puede pescar tan fácilmente. Permanecer tranquilo es muy importante en una situación como esa, dice Paimon. Yo puedo ser la ayudante de mis hermanos y estoy segura de que lo harás con gran discreción. Yo creo que usaría animales mecánicos. mi padre solía comprar mecardillas y mecarratones para soltarlos en el bosque y esperar a que otros de su especie se acercaran a ellos. A ti también te gustaban mucho, ¿verdad, Clorinde? Recuerdo que tú también estabas cuando mi padre hacía eso. Sí, ese es un buen método. Si te camuflas lo suficientemente bien, los demás te seguirán hasta caer en la trampa. ¿Y qué piensas tú, Nebuliet? Yo no tengo ninguna experiencia en esto. Cierto, usted no se sirve de trucos ni artimañas. Es más de solucionar los problemas de forma directa. Se lo preguntaré de otro modo. Si creáramos ahora mismo una gran trampa, ¿cómo le gustaría que fuera? Me gustaría que fuera eficaz, pero que no hiriera en exceso a su presa. Es decir, una trampa menos agresiva. Es usted muy buena persona, señoría. Sin embargo, eso afectaría al diseño del mecanismo de constricción y al instrumento letal de nuestra trampa. Yo usaría un instrumento letal tanto para las presas que debo matar como para las que solo necesito vigilar. ¿Por qué? Solo un cazador que sabe contener a su presa puede controlarla sin herirla, pues la línea entre la vida y la muerte es extremadamente fina. Entonces, ¿vamos a ir de caza? Paimon no pensó que fuéramos a usar esa metáfora. Tiene sentido, pero al mismo tiempo no parece la más adecuada. Si atrapar a la presa y lidiar con ella equivale a juzgarla, entonces sí que es una metáfora adecuada. Para juzgar a una diosa sentada en su trono, necesitaremos cien veces más valentía que para cazar. Así es. Entiendo. Esto suena muy interesante. La metáfora de Clorinde en realidad no es más que eso, una metáfora. No se harán llamar cazadores porque ese no es el kit de la cuestión. Además, su relación con Furina tampoco está en un punto tan malo como ese. Solo necesitan averiguar qué secreto esconde. Es irreverente indagar en los secretos de un dios, pero deciden asumir el riesgo para evitar que Fontaine se hunda bajo el agua, tal y como predice la profecía. En este caso no existe ni un cazador ni una presa, pero sí la posibilidad de tener una trampa. Eso es lo que necesitan, una trampa. Vale. He ganado un logro, pero seguimos completando la misma misión, ¿no? Sí. Pues vamos al punto que nos marca que es en la base subterránea de Fontaine. Espina de Rosula. Parece que vamos a descansar, ¿no? ¿O quién nos espera aquí? ¿Qué días tan intensos? Han ocurrido tantas cosas. Esas reuniones me han dado un poco de hambre. Paimon tampoco pensó que las reuniones durarían tanto. Todo el mundo estaba súper emocionado. ¿No qué? Paimon pensó que al menos se asustarían. Bueno, es cierto que Feminette sí se asustó, pero los demás solo parecían sorprendidos. ¿Te sientes con más confianza ahora, Paimon? Pues Paimon no sabe. No entiende mucho de estas cosas, pero teniéndote a ti, Paimon está segura de que lo conseguiremos. Porque por mucho que Paimon pueda confiar en los demás, tú eres en quien más confía. ¿Qué pasa? ¿Te acabas de servir un poco de té? Paimon no se había dado cuenta. No, ¿qué va? Esto habrá sido el Inei. O Alekino. ¿Y entonces qué es eso? Paimon no había visto esta taza antes. Tranquilos, solo quería beber té junto a ustedes, pero no quise decir nada. ¿Quién es? ¿Por qué no hay nadie aquí pero se escucha una voz? Largón teidro anterior. ¿No te acuerdas de mi voz? A mí no me suena para nada, ¿eh? Un momento, es verdad que la hemos escuchado en alguna otra parte. Es esa voz venida del cielo que escuchamos cuando estamos en Sumeru. Ah, vale. ¿Voz venida del cielo? Me temo que esa forma de describirlo es incorrecta, aunque no por completo. Igual que la última vez. Se sienten perdidos y, al sentirlo, he venido hasta aquí. Al fin y al cabo, guiar a los demás es una afición irresistible para mí. ¿Quién eres y qué quieres de nosotros? Parece como una taza mágica de estas de la Kelarre también. Yo lo pasaba por aquí porque me apetecía aceptar el encargo de la discípula de una amiga. De Mona. La discípula de una amiga, o sea, ella y la maestra de Mona son amigas. Y esta es la misteriosa bruja N de la Kelarre. Me gustaría preguntarte algo sobre la profecía. La profecía se cumplirá con toda seguridad. De hecho, pueden ver como la historia del futuro. ¿En serio? ¿Pero cómo podemos detenerla? Ya has visto con tus propios ojos un intento fallido. ¿De verdad crees que las cosas en Teyvat pueden cambiar tan fácilmente? Otra vez es el destino. Ya lo entiendes, ¿verdad? Igual que las profecías no son más que el futuro visto desde la perspectiva de los dioses, podría haber cosas sucediendo en puntos tíos que dichos dioses no alcanzan a ver. Lo que vas a ver es distinto al destino que ven los dioses. ¿Qué está diciendo? Todo parece en cosas muy importantes, pero también aterradoras. Veo el fondo de la taza del té. Siendo tú, seguro que sabes perfectamente qué cosas no son importantes y qué cosas requieren tu ayuda. independientemente de lo que ocurra en el futuro Teyvat, lo que a ti te guía es el destino. Solo tienes que hacer lo que debes hacer. El té no estaba nada mal. Gracias por tu hospitalidad. Bueno, hasta aquí llega la hora del té de hoy. La voz ha desaparecido. Bruja N, esa es la pista que nos da. Las inesperadas noticias te dejan un poco descolocado. Al despertarte te encuentras con alguien. A ver, ¿ahora quién? No me dejan descansar. ¿Quién habla? Están picando la puerta. Ya vamos, ¿qué trabajadora te has vuelto, Paimon? ¿Qué dices? Paimon solo va porque sabe que te acabas de despertar y aún estás en modo holgazán. Ah, mona. Vaya, qué gritos. Veo que esto estaba muy animado. Bueno, ¿qué tal estos días, mona? Bueno, normal. Asistí al simposio del pájaro de vapor y la verdad es que fue más interesante de lo que pensaba. También me he dado cuenta de que no toda la gente de Fontaine es tan pesimista. En el símbolo había una reportera que dijo ¿en el símbolo? En el simposio había una reportera que dijo que no podían quedarse de brazos cruzados y que tenían que encontrar una forma de salvarse. Me gustó lo que dijo así que hablé un rato con ella. ¿Era una reportera de pelo rosa? Sí, Charlotte. ¿Te acuerdas de ella? Es esa reportera tan atrevida. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo. Puede que la profecía sea importante, pero ¿vamos a dejar que unas simples palabras controlen cada aspecto de nuestras vidas? Tienes razón, Paimon se siente mucho mejor tras escucharla. Parece Paimon que está iluminado por una luz del cielo. Por cierto, ¿se acuerdan de lo que me pidieron? He intentado contactar con la anciana, pero de momento no he podido. Esta noche volveré a intentarlo, pero a lo mejor no se hagan ilusiones. En realidad, alguien ha venido a visitarme. Le cuentan a Mona lo ocurrido con la persona misteriosa. Por los siete, ¿hablan en serio? Imagino que vino a transmitirnos un mensaje. Fue muy atrevida al decir que hay puntos tigos que los dioses no alcanzan. A ver, la gente normal piensa que los dioses son omnipotentes. Las brujas de la Kelarre no son gente normal. Esa bruja N, la anciana, me ha hablado varias veces de ella. Al parecer, tiene un extraordinario sentido de la orientación y suele ayudar a encontrar el camino a quienes se sienten perdidos. No la conozco en persona, pero si aún vive, debe de tener muchos años. La anciana ya tiene varios siglos de edad y se supone que la bruja N es aún mayor que ella. Qué miedo dan las brujas de la Kelarre, pero deben de estar muy sanas para poder vivir tanto tiempo. Todas tienen unas habilidades extraordinarias y si ha venido a verte, Sagi, es porque tu problema es muy importante, tanto como para haber suscitado su interés. Aún así, Paimon no entendió muy bien lo que dijo. Sus pistas siempre son muy crípticas, pero supongo que te diría que aún puede haber un giro en los eventos, aunque no dijo ni cuándo ni qué ocurrirá. ¿Sería algo que tú y yo de ahora no puedes saber? Es posible, seguro que la pista que nos dio es útil, pero ¿cuándo entenderemos su valor y su significado? ¿Fue esa la mejor respuesta que había a mi pregunta? Sagi, Paimon, ¿están bien? Sí, no te preocupes, eso es lo que Paimon está un poco triste, porque parece que el fin del mundo de verdad va a llegar. Sí, entiendo esa sensación de exasperación. He visto muchas veces el destino y en mi experiencia el destino es inamovible. Aún así, soy una persona que espera y cree en los milagros. Puede que la astrología sea algo eterno y racional, pero el destino no lo es, a veces puede ser cruel y otras, hermoso. Tal vez eso es lo que quería decir, Ené, no pierdas la confianza y ten fe en lo que tienes frente a ti, no es el final. Yo también pensé mantenerme al margen de todo esto, pero no pude hacerlo. Aunque no sirva de nada, quiero ayudar a los demás porque si no luchamos hasta el último momento, ¿cómo podremos mirar con dignidad el final cuando éste llegue? Sí, tienes toda la razón, Mona. Mírenme, otra vez hablando de grandes verdades de la astrología. Perdonen, no puedo evitar hacerle, hacerlo hablar de mi trabajo. Bueno, tengo que irme. No te preocupes, Mona, y gracias. Sí, no, si todo lo que he dicho ha servido para animarte, entonces mi discurso no ha sido en vano. Siempre he creído que igual que yo, tú también ayudarías a cualquiera que estuviera en problema. Tal vez por eso nuestros caminos siempre acaben encontrándose. Paimon tiene sentimientos encontrados por lo que dijo Mona. Paimon se siente conmovida, pero triste al mismo tiempo. Sagi, a Paimon le apetece salir a dar una vuelta. ¿Vienes? Ve al kiosco, pero este kiosco está en la parte superior, así que vamos a utilizar este teletransporte. Y bueno, a ver si encontramos respuesta a todo. Es como que tenemos todas las piezas de puzzle. ¿Qué hace este niño? Parece que está en el baño del arbusto. No sé, tenemos como muchas piezas de puzzle, pero a la vez no podemos unir ninguna. Entonces es como no tener nada. ¿Por qué pone nuestro nombre en este periódico? ¿Nos hemos hecho famosos sin saberlo? A ver, el submarino fuerte me lo pide, mantiene su noble y libre autonomía, pero eso no significa que otros no puedan interactuar con él. Mis intentos más recientes de entrar en el fuerte merópide fueron infructuosos. Vaya, parece que Charlotte aún no se ha rendido. Este reportaje se centra en un amigo de fuera, un aventurero rubio y su hada blanca, dos leyendas que han viajado por todo el continente. Dicen que este misterioso viajero visitó una vez el fuerte submarino. Aunque no pudo averiguar los secretos que se esconden en el fuerte merópide, no se preocupen, pues la historia de este viajero está llena de sorpresas interesantes. El viajero que caminó por el mundo, la obra culmen de la reportera Charlotte. Charlotte ha tomado imágenes super geniales de nosotros y Paimon sin darse cuenta. Ya, pero no nos dejan ver a nosotros. Como no ha podido averiguar nada sobre el fuerte merópide, ¿nos está usando como tema de su artículo porque somos más fáciles de encontrar? Pues eso parece. Bueno, Paimon la perdona porque las imágenes que tomó de nosotros son buenas y porque el título de la obra suena genial. Ya, pero yo quiero ver las fotos. ¿Por qué no nos enseñan las fotos? Sigue caminando. Bueno, parece que vamos a despejarnos en esta noche de Fontaine dando una vuelta. Ya estamos aquí. Paimon se muere de hambre. ¿Qué tal si entramos a comer algo? Esto lo soluciona todo siempre así, comiendo. Este bicho volador. A ver, ¿a quién nos encontraremos por aquí? Está todo... No, no. Parece que no había nadie, pero está ocupado. Mira, eso de ahí es... ¿El qué? Yo pensaba que era algo interesante. La tarta de la que solo venden 16 tozos al día. Pues mira que es de noche, algo habrán hecho mal y aún no se ha agotado. La última vez que la comimos estábamos en una situación muy tensa. Aún así, sabía genial. Seguro que hoy nos sabrá aún mejor. Rápido, antes de que alguien se nos adelante. ¿Eh? No, una melusina. Un momento, tú eres del Palacio de Mermonia, ¿no? ¿Ustedes también venían a comprar tarta? Como diría su señoría Neuilet, sí que comen. Ay, bueno, imagina esas palabras saliendo de la boca de Neuilet. Pues es verdad, hasta él tiene comidas que le gustan y otras que no, como yo, que me encanta el café y las tartas de esta tienda. ¿Vienes muy a menudo? Sí, prácticamente todos los días. ¿Todos los días? Pues nada, déjanos un trocito de tarta que nosotros no venimos todos los días. Aparte de mi trabajo, lo que hago todos los días es comer tarta y beber café. Qué envidia, ¿eh, Paimon? Y si un día alguien te dice que van a cerrar esta tienda y nunca más podrás venir a comer tarta, ¿qué harías en ese caso? ¿Por qué cerrarían la tienda? Paimon tampoco lo sabe. Tal vez por una subida del nivel del agua, tal y como dice la profecía. ¿La profecía? Lo cierto es que nunca me ha interesado mucho eso, pero si mañana no pudiera comer tarta, entonces lo haría hoy. Igual que la comida de los humanos, puede que mañana no puedas comer, pero si puedes hacerlo hoy, entonces deberías hacerlo. Se llama vivir, ¿sabes? Me he fijado en este chef robot de cocina. Me hace mucha gracia. Estoy viendo desde hace un rato en el fondo, míralo. Cómo remueve el caldo. No estés triste, perdone. ¿Podría darme dos trozos más para llevar? Sí, hombre. Oye, que lo limiten a uno por persona, que si no, esta... Les regalo... Ah, vale. Les regalo estos dos trozos. Siguin dice que esa cara que están poniendo ahora es la cara de tristeza de los humanos. Ah, ¿conoces a Siguin? Claro, es mayor que yo. A veces viene a la superficie para enseñarnos algunas cosas sobre los humanos. Según ella, los humanos se ponen tristes fácilmente y necesitan comida rica para sonreír. Así que vamos, prueben esta tarta. Yo me voy. Tengo cosas que hacer. Coman y estén felices. Adiós. Podría acabar los vídeos así. Coman y estén felices. Se fue. Comamos la tarta. Seguro que está muy buena. Paimon y tú se miran y comen la tarta. Está más rica que la última vez y sabe mejor si la acompañas con un poco de té. ¿Cómo le gustaría a Paimon volver mañana? Ojalá en el futuro podamos seguir comiendo aquí. No sé si está pesimista o como nostálgica a Paimon. No la acabo de pillar. Tenemos que salir del bistro Sí, sí. A Paimon se la ve preocupada. Tenemos que ir a hablar con Charlotte. ¿Vale? Que tenemos el pájaro de vapor aquí. Aquí es donde recogemos todas las recompensas de reputación también. Así que venimos frecuentemente por aquí. Sagi, Paimon, hola. ¿Vieron el reportaje que escribí sobre ustedes? Pero bueno, nos usaste para ganar moras. ¿Dónde está la parte que nos corresponde? No se preocupen por eso. Oí que hace poco estuvieron en Poison, así que les envié una carta para hablarles sobre ello. Pero veo que no la recibieron. No se preocupen, reservar la parte que les corresponde y hasta les preparé un buen banquete. Oh, el charlón nunca decepciona, ¿eh? ¿En serio? Wow, eres la mejor. Qué fácil de convencer eres, Paimon. Si fuera una reportera con malas intenciones, ya estarías en problemas. Pero Paimon sabe que tú no eres así. Bueno, ¿y por qué han venido? ¿Necesitan algo de mí? Mona nos habló de ti y nos apeteció venir a verte. Aunque ya se han visto en Fontaine, ¿eh? ¿Habló de mí? ¿Y qué dijo? Quieres una reportera muy atrevida. Qué bien, pues esta reportera tan atrevida quiere solicitar una entrevista exclusiva con los renombrados Sagi y Paimon. Entonces, ¿el artículo del periódico no contaba? Claro que no, ese artículo solo documentaba sus aventuras, pero no era una entrevista directa. Me gustaría entrevistarlos al detalle para que me cuenten su experiencia y todo lo que han visto en su viaje. Y... ¿De verdad quieres entrevistarnos? Paimon se pregunta lo mismo. ¿Damos la talla para algo así? ¿Pero qué dicen? Si digo que quiero entrevistarlos es que merece ser entrevistado. Pero no será ahora. Necesito unos días para prepararlo todo. Bueno, entonces hablamos cuando estés libre. ¿Eso es un sí? Genial, informaré a la editora jefa de inmediato. Y también tengo que pedir que me preparen la iluminación. Un lugar para la entrevista. Un plató... Bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Contactaré con ustedes llegado el momento. Nos vemos. Charlotte, espera. Paimon tiene una pregunta para ti. ¿Y de qué se trata? Si hipotéticamente hablando, Fontaine quedara inundada bajo el agua, mañana, ¿qué harías hoy? Eso es como lo que dice la profecía. Miren, que la he escuchado muchas veces, pero nunca he pensado que ese día podría ser mañana. Si fuera la verdad, pensaría en una forma de irme de Fontaine. Pero ante todo, soy reportera y mi obligación es estar en primera línea. Además, aunque diga que me iría de Fontaine, tampoco podría hacerlo tan a la ligera. En mi experiencia, la mayoría de la gente no puede predecir lo que haría en una situación tan extrema. Así que en vez de devanarse los sesos, creo que lo mejor es actuar como siempre. Así que a pesar de ello, seguramente esté en la redacción preparando su entrevista. Sé lo que van a decir, que eso es muy triste, pero siempre he creído que cada uno debe hacer lo que más le gusta. Piénsenlo, si nuestra nación fuera destruida mañana mismo y yo conseguiría hacer una entrevista exclusiva con dos personales como ustedes, podría escribir una historia única y ¿saben qué haré después? Escribir esa historia, enviarla a la imprenta y usar palomas mensajeras para enviar copias a todas las naciones de Teyvat. No soy ni una ilusa ni una adicta al trabajo. Solo hago el trabajo que me gusta y me enorgullezco de mis reportajes. Supongo que nací para ser reportera. Sí, esa sería mi respuesta a tu pregunta. Y ahora me voy. Sí, sí, te he dejado las cosas claras ¿eh, Paimon? Qué buena respuesta. De repente, Paimon siente un poco de envía de ella. Acérquémonos para ver el mar. Bueno, no hará falta tampoco mucho tiempo que nos acerquemos al mar porque todo estará sumergido, ¿no? Pero bueno, el mar es un buen lugar para pensar. Y a gusto se está aquí disfrutando de la brisa marina y del paisaje. Sagi, Paimon está pensando ¿el qué? Si no es Fontaine, si no Teyvat entero lo que es destruido, ¿a dónde iríamos y qué haríamos? Bueno, más bien la pregunta es, si pudieras elegir, ¿qué harías? Pues, para Nadlan a la Nación del Fuego. Si pudieras elegir, es como lo que dijo Charlotte, devanarse los exos pensando en ello no tiene sentido. Siempre hemos estado yendo de un lugar a otro, así que no hemos tenido tiempo de pensar en ese tipo de cosas, pero tampoco hemos tenido por qué hacerlo. Simplemente avanzábamos en nuestro camino y seguiré haciéndolo hasta que ese día llegue. ¿Seguirás viajando? Sí, nadando por todo Teyvat. Sí, apreciando cada segundo. Pero, ¿eso no es lo que hemos hecho lo que hemos estado haciendo todo este tiempo? El tiempo pasa volando mientras charlas con Paimon al caer la noche vuelven a su alojamiento para dar el día por terminado. Los dos días siguientes son muy tranquilos y Charlotte los entrevista en la base de Espina de Rosula en el río Cenicient. Tras terminar lo que tenía que hacer era en Poison, Navia regresa a la sede y toda una imagen conjunta de ustedes y toma una imagen conjunta de ustedes. Todo parece ir bien. Vale. En medio del caos todo parece ir bien. Ya nos han hecho la entrevista. Paimon va a criar Mo de estar tanto tiempo aquí. Aunque, aún así, Paimon se siente con más fuerzas que en el fuerte Merópide. Ahí el ambiente era tan húmedo y salado. Isadora. Menos mal, aún están aquí. Tu cara le suena a Paimon. Eres del Palazo Mermonia, ¿verdad? Sí, soy Isadora. Su señoría, Neville, me mandó a venir a buscarlos en otra ocasión. Oí que después de eso fueron al fuerte Merópide. ¿Y pensabas que éramos fugitivos? No, no, no. Sé muy bien que son amigos de su señoría. De hecho, esta vez también vengo para darles un mensaje de parte de él. Somos todo oídos. Ha ocurrido algo esta mañana en la ópera. La gendarmería fantasmal lo califica de rebelión a pequeña escala. Una reyerte. Yo creo que en realidad no es para tanto. La arconte Furrina estaba viendo un espectáculo en la ópera cuando, durante un receso, alguien del público empezó a cuestionarla. La acusó a gritos de no hacer nada para evitar la profecía. Antes de que ella pudiera responder, varias personas más empezaron a hacer lo mismo. Cada vez se unía más gente, lo que dio lugar a una protesta contra el arconte Hidro. ¿La gente empezó a culparla? ¿Es que todo este tiempo estuvieron alarmados por la profecía y justo ahora encontraron el momento para desahogarse? Eso parece. La gente siempre se apoya en los dioses, pero cuando dejan de estar seguros, a quien culpan primero es a ellos. ¿Y luego qué pasó? ¿Está bien Furrina? Al ver que la situación se estaba yendo de control y que no tenía sentido justificarse, dijo que estaba cansada de todo esto. Y se marchó de la ópera. Típico de ella. Como las agentes de la gendarmería fantasmal estaban ocupadas manteniendo el orden, no se dieron cuenta de que el arconte Furrina se había marchado hasta que la situación se estabilizó. Y entonces ahora está desaparecida, ¿cierto? Sí, muchos agentes de la gendarmería fantasmal están buscándola, pero de momento no tenemos ninguna pista. En mi opinión, no hay nada de qué preocuparse. Al fin y al cabo se trata de una diosa, aunque esté en las manos de esa muchedumbre curiosa, ¿qué podrían hacer unas personas corrientes como ella? Ya veo. Su señoría solo me pidió que les informara de lo ocurrido, pero no me dijo nada más. Entendido. Gracias por tu información. Con lo que has dicho es más que suficiente. ¿En serio? Bueno, pues volveré al Palacio Mermonia. Cuídense. Ha empezado el plan. Bien, no hay tiempo que perder, es hora de irse a Poison. ¿Qué clase tienen las cosas, Paimon? En una situación así, lo más probable es que Furrina no solucionase el problema, sino que buscase un lugar en el que pasar desapercibida. Todos conocemos la faceta de rimbombante y exagradada de Furrina, pero su corazón no es de hielo. Cuando Neville habló con ella en el Palacio Mermonia y le contó lo sucedido en Poison, por mucho que intentara ocultarlo, se notaba que estaba triste y que se culpaba por ello. Eso, sumado a que hoy la han acosado en público, le ha afectado mucho. Así que lo más posible es que aprovechara para escaparse a Poison e intentar lidiar allí con su sentimiento de culpa. ¿Has visto? Paimon no solo sabe la respuesta, sino que también es capaz de analizar la situación. ¿A que Paimon es genial? Desde luego, no eres la misma cuando te conviertes en la detectiva de Paimon. Bueno, pues no perdamos más tiempo y vayamos a Poison. Y con esto completamos Cazadores y Profetas. La siguiente misión se titula El día del juicio. parece que el plan ha empezado y Furina se ha resguardado en Poison porque sabía que era un lugar tranquilo. Bueno, lo de la multitud en contra de Furina es una gota pues que al final acaba colmando el vaso que estaba lleno y por eso ha explotado esta situación contra ella. Veremos cómo avanza esto en el siguiente capítulo. Así que nada, si os ha servido dejad vuestro me gusta, vuestro comentario, compartid el vídeo, suscribiros y esto es todo por hoy. Por si no, nos vemos luego. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. ¡Gracias!